El objeto principal de este acuerdo firmado en la Sala de Juntas del Ayuntamiento por el Alcalde Juan Manuel Valle y el Secretario de Wifi Sur, Gregorio Valero, es formalizar el permiso que se conceda a la empresa para que pueda instalar unos equipos de transmisión de Internet Wi-Fi en distintos puntos de los Palacios y Villafranca, para facilitar este servicio a la población de forma gratuita. Vamos a facilitar el acceso a Internet desde unas zonas de navegación Wi-Fi gratuitas, gracias a este convenio que hemos suscrito con el interés y el empeño que ha puesto este ayuntamiento en que así se haga, y paralelamente Wifi Sur va a comercializar su servicio de acceso a Internet de forma económica para toda la población, tanto la que ocupa el casco urbano como los diseminados y las distintas pedanías que hay alrededor de la población de los Palacios. Para el alcalde este acuerdo supone un paso importante para ofrecer a la población un servicio de acceso a Internet de forma gratuita en distintas zonas, a la vez que se respalda la actividad de nuestros establecimientos de hostelería con la presencia de mayor número de personas. Desde el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca damos un paso hacia adelante, muy importante, en lo que es facilitar el acceso a Internet a los vecinos de nuestro pueblo, y también es un respaldo muy importante para las numerosas cafeterías locales, en fin, comercios de nuestro pueblo, porque va a permitir que una vez que pongamos ya en marcha todo el servicio, cualquier vecino pueda acceder de manera gratuita en cualquiera de las plazas de los Palacios a Internet, con lo que supone el poder acceder a la red y la cantidad de servicios de los que podemos beneficiarnos como vecinos o incluso como empresarios y comerciantes. Los Palacios y Villafranca contará con 15 zonas de navegación wifi gratuitas. La implantación del servicio se hará de forma progresiva, de modo que las cinco primeras ubicaciones corresponden a la Plaza de España, Plaza de Andalucía, Plaza del Teatro, Parque de los Hermanamientos y Parque de las Marismas. Las otras diez zonas restantes en las que se implantará este servicio, a razón de una cada dos meses, según el convenio, serán la Casa de la Juventud de Maribáñez, la Casa de la Juventud de Chapatales y la del Trobal, Paseo de la Democracia, Paseo de Francisco Riverola, Plaza de Juan Antonio Tardío, Esplanada de la Calle Hispalis, Laguna de Caro, Paseo de Europa y Plaza Pintor Juan Troncoso. Realmente el empeño de esta empresa y, por supuesto, estoy seguro que del Ayuntamiento, es el de seguir colaborando y poder ofrecer estos servicios y otros muchos, siempre en pos de dar la mejor calidad y permitir el acceso de la mejor forma a la población, a lo que hoy es un servicio fundamental, como es el acceso a Internet. Juan Manuel Valle ha explicado, además, que la Delegación de Juventud en el Círculo Joven facilitará formularios para que los vecinos interesados puedan realizar la contratación con Wi-Fi Sur del servicio de Internet. Es un avance muy importante. Hemos estado ahí negociando con la empresa durante unos meses, hasta que por fin nos llegan informes muy positivos de otras localidades donde ya están funcionando y por fin hemos conseguido materializar con la firma de este convenio el comenzar desde ya a prestar el servicio, un servicio que también va a suponer una rebaja muy importante en el coste que el Ayuntamiento tiene en líneas ADCL y que va a superar el ahorro de unos 12.000 euros al año, que también es importante dentro del plan de austeridad y contención del gasto que venimos poniendo en marcha desde el consistorio. El alcalde destacaba que este servicio dará más vida a nuestras plazas y parques, además de animar las zonas comerciales. Por otra parte, ha destacado que también esta empresa facilitará al Ayuntamiento servicios complementarios en eventos locales de gran envergadura, como pueden ser la Feria de Farolillos o la Feria del Ganado. Eventos donde sea necesario un control importante de vehículos o de documentación a la que se pueda acceder a través de Internet de manera temporal para esos servicios, pues podamos colaborar también y facilitar la actuación de la policía local y de otros servicios públicos de nuestro pueblo que redunden en una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía.